hola soy daniel anaya estamos en ciencia aplicada y hoy estamos en no sé dónde estamos pero tengo una persona un súper invitado que nos va a resolver todas estas dudas y otras más ricardo cómo te encuentras hola muy bien muchas gracias por visitarnos no pues me da mucho gusto y pues resuelve la duda dónde estamos y qué hacemos acá estamos en el laboratorio de hdm biotech nosotros somos una empresa que nos dedicamos a la investigación y a la producción de productos para el campo el área donde estamos es el área de desinfección que es la primera el primer lugar del laboratorio aquí tenemos materiales que son las autoclaves donde desinfectamos el material donde recibimos las muestras para poder pasar a nuestros siguientes nuestros siguientes procesos dentro del laboratorio para continuar con nuestros productos bueno pues te acompaño vamos al otro proceso compáñame por favor de aquí que es ricardo este cuarto es un cuarto de lavado aquí lavamos todos los materiales que se van a ocupar recuerda que necesitamos un material estéril o tener todo lo la mayor inocuidad posible entonces en esta área es en donde lavamos todo nuestro material donde desinfectamos y donde pasamos a nuestra siguiente área que es en ella se hace la investigación propiamente perfecto pues les invito a que nos sigan acompañando bueno nos encontramos aquí en el área de que es el laboratorio una vez que ya recibimos las muestras de suelo lo que nosotros hacemos es identificar qué microorganismos hay en el suelo generalmente cuando tenemos un microorganismo que afecta a un cultivo tenemos un antón antagonista natural entonces lo que hacemos es identificar el patógeno el problema que nos está causando y del otro lado identificamos al microorganismo a su antagonista para hacer ese proceso lo que nosotros hacemos es poner a sembrar cultivos en la cámara de flujo laminar que es una cámara que nos permite esterilidad en el proceso entonces nos ponemos a identificar todos los microorganismos que crecen en ese suelo y empezamos a desechar empezamos a seleccionar los que son endémicos del suelo que no generan ningún daño los que son patógenos y los que causan un problema en el en el cultivo y sus antagonistas naturales que son llamados comúnmente como microorganismos benéficos una vez que nosotros identificamos esos microorganismos benéficos los empezamos a hacer una reproducción masiva esa reproducción la primera etapa una vez que ya entramos a identificación del microorganismo lo que hacemos es que seleccionamos en base a la virulencia que es la capacidad infectiva o la capacidad de resolver algún problema en el suelo entonces una vez que ya tenemos ese proceso ya usamos bueno ya usamos los microscopios usamos los agitadores usamos todos los materiales que aquí disponemos para poder llegar a la conclusión de que ese microorganismo nos va a dar los efectos que nosotros tenemos en el campo en este proceso desechamos y evaluamos qué microorganismo nos sirve o qué microorganismo no de tal manera que nosotros logramos siempre tener una una colección de microorganismos benéficos entonces esa colección las mantenemos aquí dentro del refri en donde tenemos todos nuestros microorganismos nuestro futuro banco de germoplasma de aquí podemos sacar microorganismos patógenos y aquí podemos hacer nuestras pruebas in vitro una vez que ya tenemos determinado cuál es el microorganismo que vamos a usar y para qué problema en el campo pasamos a la reproducción masiva y eso es aquí en el cuarto y en esta parte que estamos haciendo ok esta ya es la penúltima parte del proceso y en la penúltima parte del proceso como podrás darte cuenta necesitamos una instalación en donde tenga un clima controlado para eso usamos el mini split una vez que nosotros llegamos aquí ya seleccionamos el microorganismo en base a sus capacidades a su virulencia al problema que queremos controlar y lo que hacemos es que adecuamos estos micro climas para las condiciones que necesitamos para desarrollar el hongo de aquí una vez que ya se hace la reproducción masiva del hongo lo que hacemos es pasar a formular el producto vamos acompáñame a nuestra última etapa y bueno esta es la etapa final aquí casa así es esta es la etapa del principio y del final porque aquí una vez que tenemos ya la reproducción masiva de los microorganismos lo que pasamos es a formular un producto que nos asegure que el microorganismo va a llegar con las características que nosotros necesitamos al campo para que cumpla las funciones para la cual fueron diseñadas aquí se formula y tenemos diferentes productos que están diferenciados por el tipo de envase y por el tipo de está de etapa tenemos en este este producto que es uno que son tricodermas llevan su todo sus en la este como se llama sellos sus sellos de inducción y una vez que queda el producto este final llenado en este con las tapas y etiquetado entonces se pasa ya almacenar en la bodega que es donde sale a la comercialización para los los productores para que llegue al campo perfecto oye ricardo entonces este sería todo el proceso esto básicamente es todo lo que hacemos aquí ricardo te agradezco un montón de habernos invitado habernos mostrado este interesante proceso y nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula hoy nos encontramos en un lugar fascinante por su importancia histórica y por los personajes que han dejado huella en el que te aquí yo soy yatzel roldán acompáñenme en descubriendo puebla